Hola a todos, soy Ana Cristina o ACF, la gerente de organización comunitaria del Fondo Imagina la Libertad. Este episodio se desvía un poco de nuestro enfoque tradicional, ya que queríamos aprovechar la oportunidad para volver a presentarnos, especialmente porque acabamos de celebrar nuestro segundo aniversario como el Fondo Imagina la Libertad y queremos hablar sobre lo que nos motiva y la teoría del cambio que hay detrás de nuestro trabajo. Hablaremos de algunas de las cosas en las que estamos trabajando ahora y de lo que planeamos para el resto del año. Hoy me acompaña mi colega Rosa Santana, directora de Fianzas y Post Libertad. Muchas gracias ACF por tenerme acá, estoy súper encantada de estar. Rosa, ¿por qué no empiezas explicando lo básico? ¿Quién es el Fondo Imagina la Libertad? Muy buena pregunta, sobre todo porque hemos evolucionado mucho para ser una organización que empezó en el 2015, pero hay dos cosas que siempre han sido constantes. La primera es nuestra misión central, que es desmantelar los sistemas opresivos e interconectados legales, criminales y de inmigración. La otra constante ha sido que nos hemos esforzado por centrarnos en las experiencias, demandas y necesidades auto identificadas de las personas que han sido blancos de estos sistemas, y esto incluye los miembros de nuestro propio personal. La evolución de Vision Freedom ha consistido en adaptar nuestras estrategias al clima político, económico y cultural en cual nos encontramos. En estos momentos, las estrategias a las que estamos dando prioridad son el pago de fianzas de migración para poder ayudar a las personas a recuperar su libertad física. También el liderazgo de iniciativas de investigación y educación pública para poder informar mejor al público sobre las injusticias de los sistemas jurídico penal y de inmigración. Y por supuesto, la creación de poder comunitario para exigir colectivamente cambios a largo plazo en el cual nos beneficia a todos. Exactamente. Y quiero destacar algunas de las formas en que nuestro trabajo en el fondo imagina la libertad es único y necesario. En primer lugar, somos una de las pocas organizaciones de todo el país que trabaja activamente para desmantelar tanto el sistema legal de inmigración como el penal. No solo nos ocupamos de cuestiones relacionadas con la detención y las deportaciones, sino que también trabajamos para eliminar las fianzas en efectivo y hacer que nuestros fiscales y jueces sean responsables. En segundo lugar, operamos uno de los más grandes fondos de fianzas de inmigración del país y somos el único fondo de fianzas que opera actualmente en la área traestetal. ACF, y para nuestros oyentes que tal vez no estén muy familiarizados con el término fondo de fianza o tal vez en el contexto jurídico penal, un fondo de fianza, ¿cómo podemos explicar brevemente qué son los fondos de fianza? Por supuesto, un fondo de fianza es una entidad que paga para garantizar la libertad de las personas a las que un juez concede una fianza. Y una vez que conseguimos liberar a las personas detenidas, les proporcionamos una serie de servicios como fondos de emergencia, transporte, referencias o conexiones legales, recortatorios de la corte y una comunidad de apoyo entre iguales. Y por último, somos la única organización en el área de Nueva York dedicada a organizar y a desarrollar el liderazgo de personas que han sido detenidas recientemente. Bueno, entonces, en pocas palabras, nuestro objetivo final en Envision Freedom Fund es la libertad para todos. Desafortunadamente, los sistemas legales de inmigración y penal están creados para castigar, oprimir y ejercer violencia sobre las comunidades negras e inmigrantes, los jóvenes, las personas queer y trans y tantos otros. Por esta razón, trabajamos para desmantelar estos sistemas. Y para nosotros, esto comienza con la abolición de la detención preventiva y de inmigración. Y lo hacemos de varias maneras. Una de las formas es organizamos y desarrollamos el liderazgo de las personas directamente afectadas por la detención. También colaboramos con organizaciones de base, grupos de defensa de los derechos, el mundo académico, abogados y otros para promover cambios legislativos. También trabajamos para cambiar la narrativa pública sobre la detención, el encarcelamiento y la seguridad. Otra forma es que exigimos responsabilidades a las partes interesadas del sistema. Esto incluye fiscales, jueces y organismos gubernamentales. A través de la defensa, la investigación, la educación pública y los litigios. Y otra muy importante es que pagamos la fianza de inmigración y proporcionamos un apoyo fundamental a las personas tras ser puestas en libertad. Exacto. Utilizamos muchas estrategias para hacer cambios notables para acercarnos a la libertad. Y es hacer cambios notables es cada vez más urgente. En solo estos tres años, y tras alcanzar mínimos históricos en el 2020, la población de personas detenidas por inmigración ha aumentado en unas 2,000 personas. En estos momentos hay más de 35,000 personas detenidas en ICE, el número más alto bajo la administración de Biden. Desde que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, asumió el cargo en el 2022, al menos 28 personas encarceladas han muerto en las cárceles de la ciudad. Desde que Biden asumió el cargo, al menos 11 personas han muerto detenidas por inmigración. El presupuesto de la ciudad de Nueva York para este fiscal 2024 se aprobó con 2,000 millones de dólares en fondos adicionales para la policía de Nueva York. Y hace apenas un par de semanas, la administración Biden solicitó 2,500 millones de dólares adicionales para el ICE. Sí, y en este contexto también estamos lidiando con protestas contra los inmigrantes recién llegados a Nueva York, una crisis de derecho a refugio, una fuerte campaña para cerrar instalaciones de inmigración peligrosas, y en humanas como las de Elizabeth, Nueva Jersey, un centro de detención de inmigrantes de propiedad privada que Nueva Jersey votó a favor de cerrar la administración de Biden. También está tratando de mantener abierto el centro penitenciario de Orange County en Goshen, New York, una cárcel del condado que contrata con ICE para encarcelar a inmigrantes y se enfrenta a demandas sobre el trato abusivo que la gente ha experimentado ahí. También tenemos el trabajo continuo de la policía, los fiscales y los jueces para criminalizar a las personas de color. Y las muchas formas en que vemos y experimentamos la violencia en nuestras comunidades locales y globales, violencia interpersonal, justicia vigilante, tiroteos masivos y genocidio. A lo largo de esta temporada, profundizaremos en algunas de estas cuestiones actuales, analizando más de cerca las muchas partes que conectan al luchar por la libertad y la justicia a través de temas de raza, género y fronteras. Todo muy importante. Pero, ¿por qué no terminamos con una buena noticia? Sí, hay que hacerlo. Dado que es evidente que la construcción de poder colectivo para hacer frente a los daños de la migración y los sistemas jurídicos penales es más importante que nunca, y estamos encantados de anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo programa de membresía de la comunidad. Para que sepan un poco de este programa, un miembro es alguien que ha sido directamente afectado por los sistemas legales penales y o de migración, o alguien que es familiar, amigo o ser querido de alguien que ha sido directamente afectado por estos sistemas. Además de poseer talentos individuales, los miembros de nuestra comunidad tienen la sabiduría y la experiencia, que es la clave para imaginar un mundo sin los daños que han enfrentado de primera mano y que dañan a nuestra sociedad en general. Creemos que es necesario amplificar el liderazgo y el poder de los miembros individual y colectivamente para lograr un cambio transformador a largo plazo y todo lo que eso conlleva. Si esto te suena a usted o a un familiar, póngase por favor en contacto conmigo, Ana Cristina, en ACFONSECA, F-O-F-O-N-S-E-C-A, arroba EnvisionFreedom.org y vamos a incluir este correo electrónico en las notas. Y también nos complace anunciar que tenemos dos próximas oportunidades para que la gente conozca más de nosotros y también nuestro trabajo en persona. La primera oportunidad será en nuestro evento Envision Safety, que se puede traducir como Visualize la Seguridad. Será en la noche del 28 de noviembre en el City College en Manhattan, que será un debate comunitario atractivo sobre una nueva visión de la seguridad pública en Nueva York. Y la segunda será en nuestro Winter Luminary Celebration, que se traduce a la celebración luminaria de invierno. Será el 6 de diciembre en Trees Brewing in Brooklyn. Esto será una recaudación de fondos para celebrar nuestro trabajo y también para reconocer a alguno de los líderes de nuestro programa de membresía de la comunidad. Esperamos verlos por allá. Y mientras tanto, los oyentes pueden dejaros saber si les gustó, cómo nos califica y evalúa el programa donde quiera que escuchen podcasts. No se te olvide darle me gusta, suscríbete y comparte. Hasta la próxima. No se te olvide darle me gusta, suscríbete y comparte.